Y aquí llego yo, una vez más, para cantarle al amor ¡Adan Rodríguez! ¡Vamos! ¡Santiago del Estero, Termas y todo Tucumán! ¡Bailen mi Guaracha! ¡Adan Rodríguez! Quisiera llorar No puedo entender, lo que ha sucedido Ya no estás conmigo, y no sé qué hacer Y sé que jamás, yo voy a olvidarte Siempre voy a amarte, hasta el final de mi existir Como siempre, para vos, palito, gracias por el aporte de mi música Te extraño en las noches, me duermo y te sueño Presiento tu voz, diciéndote amo Desde que te fuiste, no encuentro consuelo Mirando hacia el cielo, quisiera llorar No puedo entender, no puedo entender, lo que ha sucedido Ya no estás conmigo, y no sé qué hacer Y sé que jamás, yo voy a olvidarte Siempre voy a amarte, hasta el final de mi existir Nunca podré olvidarte, nunca podré olvidarme Nunca podré olvidarme de ti mujer No puedo entender, lo que ha sucedido Ya no estás conmigo, y no sé qué hacer Y sé que jamás, yo voy a olvidarte Siempre voy a amarte, hasta el final de mi existir Yo voy a amarte, hasta el final de mi existir Gracias por ver el video